Los ñoquis se hacen con papa y harina. Se hace una masa y se le pone huevo para que se junten bien los ingredientes. El día que la señora Ophelia me enseñó a hacerlo, no había nadie más en su casa. Me contó que tenía cuatro hijos, el Guillermo, la Catalina, el Roberto y la Isabel. Un día, se los llevaron a todos, hasta los niños y las guaguas. Todavía falta, tienen que ser más ñoquis. Hay que tener paciencia, no aburrirse, hay que ser porfeadas. Uno trabaja harto, pero al final es todo muy rápido. No se alcanza a dar cuenta a uno y ya se acabaron.